Personal de investigaciones de la costa llevó adelante un trabajo que les permitió identificar a un hombre que subía a los ómnibus de transporte de pasajeros y amenazaba a los choferes con un arma blanca, exigiéndoles la entrega de la recaudación. Los eventos fueron cometidos en las inmediaciones del kilómetro 31 y 32 de la ruta intervalnearia. Los choferes aportaron las filmaciones de las unidades y los investigadores las utilizaron para identificar y posteriormente detener al infractor. ASP de 31 años fue puesto a disposición de la justicia, donde se dispuso su condena como autor penalmente responsable de tres delitos de rapiña especialmente agravados por el uso de un arma en régimen de reiteración real a sufrir una pena de seis años y cuatro meses de penitenciaría.